La habitación se tenó de un agua tan oscura Y solo miró mis manos, esperando a que perdurara Ella solo existe, dentro aquí Le di vida mientras tú dejaba de existir Si queda alguna mínima parte de mí, ella la tiene guardada Y si tuviera al ser Si vivía muerta, solo es una excusa Cuando ya estás pobrita y nadie te escucha A quien le gustan cada vez Si ellos ya son zombies caminando por la calle Soy un cadáver con un alma atrapada Gritando entre las carnes, líbrame de esta cagada Zombies pretendo tener una vida Cuerpos andantes con un alma dormida Se pudre mi sistema, se pudre mi mente entera Maldita esperanza, líbrame de esta condena Mientras los zombies afuera caminan Mi cuerpo está faltando, mi sangre se contamina Zombies Si queda un aliento para levantarme No tendría sentido seguir adelante Salir bajo el sol apagado Solo veo muertos en todos lados Y si me dieran sus manos Seguiría muerta, solo es una excusa Cuando ya estás pobrita y nadie te escucha A quien le gustan cada vez Si ellos ya son zombies caminando por la calle Soy un cadáver con un alma atrapada Gritando entre las carnes, líbrame de esta cagada Zombies pretendo tener una vida Cuerpos andantes con un alma dormida Zombies que repele en un catáver Si fuera solo un alma quiero escapar ¿Dónde está la llave? En esta cárcel no hay salida Puta esperanza Déjame morir O quedarme eternamente dormida Quizás en mis sueños pueda haberlos No soporto pulular En un mundo rodeado de muertos Zombies Zombies a mi alrededor Tienes miedo de un cadáver como salida Zombies Odis No soporto pulular Comoト impostor No soporto pulular Mmm No soporto pulular trabal